Hoy en Tío Noticia el Joker tendrá una secuela, así es el director y guionista Tooth Phillips anunció a través de sus redes la secuela titulada Joker Folia de Ux. Esta secuela está confirmada que actuará Joaquín Fénix, esto se logró gracias a que la primera entrega pasó los mil millones de dólares y obtuvo dos premios Oscar. Por otro lado el título de la película hace referencia a un síndrome psiquiátrico donde dos o más personas comienzan a compartir delirios. ¿Y, tú esperas esta película con ansias? Si te gustó este video no olvides suscribirte para que no te pierdas de más noticias.